¡Bienvenidos! ¿Algo que declarar? Ya que lo pregunta pues... ¿Algo? Transformada por una misteriosa maldición ¿En verdad soy yo? Buenas noticias, Pericles ya no está Merlina, desentierra a tu hermano ahora mismo Debilitas nuestro ser Antes de comenzar con las recomendaciones de hoy recuerda que hay muchas más películas sobre Halloween aquí ya sea que quieras ver terror puro y duro películas familiares o sobre la temática allí está todo así que anda y echa un vistazo porque aquí te traigo películas animadas que puedes ver este Halloween junto a tu familia veremos a la familia más tenebrosa de todos los tiempos legos que escuchan historias de terror muy buenas monstruos, casas embrujadas y más, mucho más además recuerda que subo recomendaciones resúmenes, actualizaciones y estrenos de películas y series todos los días así que si quieres estar al tanto de que películas o series se vienen en camino lo único que debes hacer es dejar tu poderoso like suscribirte con la campanita activada y abrocharte el cinturón que Halloween está a la vuelta de la esquina Los Locos Adams Amor mío, eso es un pez muerto ellos son espeluznantes y excéntricos pero también son muy divertidos en este remake versión animada de Los Locos Adams nos adentraremos en la casa de la terrorífica familia para ver la iniciación del hijo de Morticia y Gómez por si no lo sabías cuando ellos tienen un hijo deben hacer una especie de rito para aceptarlo con Los Locos Adams y para eso deben llamar a toda la familia es una especie de bautizo pero la cosa no será tan fácil ya que esta mujer planea construir una comunidad prefabricada y perfecta justo debajo de Los Adams y cuando se da cuenta de que existe esa familia con esa casa que no es de su agrado comienza un choque que solo tú verás Lego Star Wars Historias Aterradoras ¿En dónde estamos? ¡El Castillo Vader! Estos Legos aterrizan de emergencia en el planeta volcánico allí los muchachos buscan ayuda en este escalofriante castillo donde se toparán con un intrépido mecánico y el antiguo asistente del castillo allí les obsequia tres relatos aterradores ligados a antiguos artefactos y a villanos icónicos de todas las épocas de Star Wars esta película es fácil de digerir pues es súper entretenida para toda la familia y solo dura 40 minutos suficiente tiempo para disfrutar del viaje y de lo que nos cuenta si te gusta Star Wars deberías echarle un vistazo Monster vs Aliens Todo comienza cuando un meteorito color verde cae encima de esta chica entonces ella sin ninguna explicación empieza a crecer sin parar por lo que el gobierno decide encerrarla allí la chica conoce monstruos quienes también están encerrados sin embargo su reclusión queda interrumpida cuando el general pone en acción al grupo para combatir a un imparable robot que está arrasando el país sabemos que Wall-E tenía más encanto más alma más todo pero esta tiene las suficientes alegres travesuras como para satisfacerte incluso en el caso de que hayas dejado la pubertad Hotel Transilvania Desde pequeña esta chica ha vivido en este lujoso hotel que literalmente fue creado para proteger a los monstruos de los seres humanos pero cuando Mavis está a punto de cumplir la mayoría de edad que son 118 años su padre el conde Drácula le prepara una fiesta a la que acuden los mejores amigos de la familia desde Frankenstein pasando por el hombre invisible y terminando por la momia pero también asiste a la celebración un hombre que se enamora de la chica este no será un clásico inolvidable pero si un filme que reivindica la animación cartoon y el estudio irreverente de los Looney Tunes que te hará reír seas o no pequeño la casa de los sustos a este chico se le metió en la cabeza que esta casa está embrujada la casa pertenece a un anciano y queda al otro lado de la calle en Halloween mientras jugaba con su amigo el balón va a parar al jardín del anciano pero inexplicablemente llega al interior de la vivienda luego vemos como su amiga está a punto de ser engullida por la misteriosa casa pero nadie les cree a los chicos así que los tres deciden investigar el enigma por su cuenta esta es una película que mezcla habilidad con miedo suspenso, amor y una comedia inteligente Franky Wayne un gran amigo el mejor perro que un niño pudo tener cuando el pequeño Sparky fallece Victor trata de usar diversas técnicas científicas para intentar revivir a su mascota y así traerlo de vuelta al mundo de los vivos todo ello mediante algunos ajustes corporales aunque el chico intenta que nadie vea a su monstruo el perro Sparky consigue escapar los amigos del colegio del niño sus profesores e incluso todos sus vecinos sabrán que construir una nueva vida puede llegar a ser algo terrible y escalofriante el extraño mundo de Jack muchos consideran el extraño mundo de Jack de Tim Burton como una película de Halloween sin embargo dejando de lado el miedo esta historia trata sobre navidad aquí veremos unos maravillosos seres que viven en el mundo de Halloween uno de ellos es Jack este descubrirá la navidad y querrá ser protagonista de ella a pesar de que en un principio deba de secuestrar al propio Santa y aterrorizar a medio mundo al final y gracias a la fuerza del amor se dará cuenta de que él y sus amigos ya tienen una misión asignada y tú tendrás que darte cuenta al ver esta película El Increíble Castillo Vagabundo Aquí se nos narra la historia de Sophie una joven sobre la que pesa una horrible maldición que le confiere el aspecto de una anciana así que Sophie decide pedir ayuda a un mago que vive en un castillo ambulante pero tal vez ese mago necesite ayuda de Sophie El Increíble Castillo Vagabundo tiene la lógica de un sueño detrás de cada puerta hay múltiples realidades una más asombrosa que la anterior Coco El día de muertos ha comenzado hoy solo importa la familia una de las mejores películas de animación de todos los tiempos aquí te presento a Miguel él es un joven con el sueño de convertirse en la leyenda de la música a pesar de que su familia no quiere eso para él aún así lo intentará y eso lo llevará a adentrarse en la tierra de los muertos para conocer su verdadero legado familiar ahora ya te conoces cuáles son las mejores películas animadas para ver en Halloween este 2021 no me voy sin antes recordarte que en el canal hay muchísimas recomendaciones de películas y series así que anda y echa un vistazo sin más yo me despido un abrazo fuerte hasta mañana un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte